Durante su visita al municipio de Nopalucan, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó acciones del programa Construyendo Viviendas Adecuadas 2022, en las que se invirtieron más de 243 mil pesos. En su mensaje, la mandataria remarcó que en 2022 se destinaron 45.8 millones de pesos en la construcción de 412 cuartos dormitorio y 167 cuartos con baño, siendo Tlaxcala el único estado que atiende con estas acciones a personas con enfermedad renal. En este gobierno hicimos más de mil acciones de vivienda en todo el estado y eso pues es un trabajo en equipo para que pues estemos combatiendo el hacinamiento, para que estén más cómodas, porque como decías hace un momento, dormir todos quizá en un cuartito es más complicado, en cambio así pues ya tienen un poco mayor privacidad, sobre todo por las niñas y mayor comodidad. Como parte de estas acciones se entregaron dos cuartos dormitorio a Alicia Méndez Ortega y a María Maltia Pérez Nopal, respectivamente, en los que se invirtieron 66 mil pesos por cada espacio. Eso es lo bonito de los gobiernos, que trabajamos con el corazón, que trabajamos con humanidad, pensar en beneficiar a quienes más lo necesitan. Hoy que el recurso del gobierno del estado se ejerza para el pueblo, para la gente que más lo necesita y es como llegamos a ti, por saber que eras una mujer que pues que venías luchando y que si la vida no te había beneficiado en muchas cosas hoy, pues seguramente tu vida cambiará. Finalmente la señora Norma Gallegos se le entregó un cuarto con baño que será utilizado por su esposo, que padece insuficiencia renal. Para esta acción se destinaron 111 mil pesos. Sé que tener un paciente con insuficiencia renal no es nada sencillo, que tu lucha y la de tu esposo pues es muy grande, porque todo se complica, los gastos se triplican y queremos hacer todavía más. Entonces ese es el proyecto del gobierno, es llegar a muchos hogares como el tuyo para poder, para que ustedes sepan que su gobierno, su gobernadora está cerca de ustedes. En su oportunidad el secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda, Leonardo Uriarte Parra, informó que en suma en el municipio de Nopalucan se invirtieron más de 541 mil pesos para la construcción de siete cuartos dormitorio y un cuarto con baño. Esta acción pues es producto de un trabajo que nuestra gobernadora realiza en el tema del presupuesto de egreso. Solamente nos resta más que desearle muchas felicidades, señora, que aproveche usted este hogar. Durante su recorrido la gobernadora estuvo acompañada del presidente municipal de Nopalucan, Pedro Pérez Vázquez, quien reconoció el trabajo realizado en beneficio de la comunidad y de las familias beneficiadas, las cuales también externaron su agradecimiento por las viviendas recibidas. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.